El dato más simple y puro de amor Llegó a nuestro cielo un ámbito azul Un golpe de la mujer No olvidemos que hacer rumbo en el sonido Y se murió mi voz Y tus ojos lloraron mirar Y no todas las cosas se pueden planear Otra prueba el destino te pone a caminar Y juntos hasta el sol Nos aferramos fuertes a la mirada Y en cada despertar Nos aferramos fuertes a su vida En su vida En su vida Y a poco fue transformándose en el dolor En cariño sincero, en risa de dolor Cada rollo de él, tan mágico, tan simple, tan desato Y en el sueño de entregar Y darle tanto amor a cada paso Y en el sueño de entregar 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 Si no es amor, si no es amor, si no es amor, que no se debe mal, si no es amor, si no es amor. Si no es amor, 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 si no es Qué vida tan bella, sonrisa tan bella, inocencia eterna, qué vida tan bella. Gracias por ver el video.